Estamos haciendo el penúltimo plot del trabajo a 3.946, vemos las Puyas de Raimondi, estamos haciendo el plot más grande, estamos en Santa Cruz de Ollooyo, distrito de Ichuña, con estas hermosas Puyas, hay una población de más de mil plantas, es realmente enorme y muy densa esta población, y acá hemos hecho un plot de 20 metros por 7, uno de los más grandes de todo el estudio, para incluir estas dos Puyas y las otras sin flor. Tenemos una super muralla acá.